Andy, cuéntame en qué situación está la cuarentena. Estamos en fase 4 de pre-abertura. Están autorizadas las actividades físicas, los cines, teatros, restaurantes. Al 25% de su aforo. Eso sí, deberíamos estar pedaleando mucho más distancia hoy, idea mía. Para andar en bicicleta lo recomendable es andar al lado y no atrás. Sí, atrás dejáis todo el... Y me dejó la estela. Atrás dejáis, estamos todos con el tufo de Pablito. No sabes lo útil que un tapabarro. Se me rompió al toque. Tengo que... vamos a tener que fabricar uno bueno. Fue más con tu barro que con mi barro. ¡Vamos! 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 Malas decisiones se han tomado. ¿Venías suelto a tu rueda? Sonó el disco. Ya. ¿Estás suelto? Sí, está así. ¡Otra vez! Segundo round. ¿Qué dijiste, Germán? ¿Cayó corto? ¿Cómo? ¿Qué le dices? ¿Caí más corto que...? ¿Cayó corto con la frente? ¿Cayó cómo? ¡Corto! Me están haciendo miedo. Esta bicicleta aguanta mucho más de lo que tú crees. Y de repente lo llevaba pillado. Y dije, este buen es muy tierno. Se tira muy tranqui. Tiene tanta conciencia social. Andy me contó que unos niños lo apuntaban y le decían... ¡Guau! El niño los co... ¡Sacaste una pata! Y yo dije, este buen va jugado. Y yo dije, ¿Será Steve Romaniak? ¿Y tu Nosebank acá? ¿Brandon Semenak? No, pero eso queda para el personal. No, yo he edito harto. He edito tanto que siempre me hago ver bacán. ¿Tenéis la rueda apretada? Sí. ¡Qué rico! ¡Casi igual que antes! En el barro voy a morir ahí. ¡Estoy andando pésimo! ¡Aaah! ¡Ja ja! ¡Oh! 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 ¡Cómo el Andy anda así! ¡Oh! 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 ¡La cola se va en la cresta demasiado! ¡Oh! 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 ¡Es terrible el barro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenía la confianza compadre! Había partes que estaban muy rafalosas abajo. ¡Oh! ¡Oh! Había partes que decía, ¡hay voy filete! Y de repente la colé iba así. Las partes oscuras nomás. Las partes oscuras son esas que estaba a punto de ver la negra. No, estaba ridícula poder andar por acá. ¡Primera! 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 ¡Lightning! ¡Hace tiempo que no nos veíamos, pero andemos! ¡Handy, verdad! ¡Estás tranquilito hoy día! Todo un niño responsable. ¡Ah! ¡El barro me asustó! ¡Oh! ¡Mi transmisión! ¡Jabón! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Muy fuerte! ¡Ah! ¡Me agarrapo en la bicicleta entera! ¡Dime, por favor, que vení ahí a un ritmo... ¡Oh, y buena baja, güey! Y ahora se van a andar al fondo, sin criterio. Estaba muy divertido, si no nos reté. Vamos. 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 Corto. Vamos. La bicicleta se mueve sola, la de abajo. Vamos. Vamos. La bicicleta se mueve sola, la de abajo. La de abajo de uno. No. Se me a piso. Voy a piso. No puedo abrir la boca. cuando empezó a frenar estáis locos, que donde estas raíces oh dios, muy 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 bien El jandito Escupí todo el camino Las ram por lo general el embrague se les va a la cresta, esto ya no tiene embrague ¿Por qué esta o esta empañada? Ya vamos a tener que vivir con una mancha de vapor en el lente, mira Eso para mi no es embrague suficiente Esta está un poquito más apretada pero tampoco es suficiente La de Padelito es estar suelta pero suelta Mira esta cuestión no tiene embrague tampoco Y la mía no les quiero ni mostrar Parece una Shimano Tourney No tiene nada El problema del embrague SRAM creo es que Shimano tiene la patente para hacer el embrague ajustable Y el de Shimano es A mi no me gustaba el diseño de la pata de cambio Pero me gustaba mucho el embrague de Shimano Que lo podáis apretar y que lo podáis regular Y que lo podáis mantener Este es sellado, no le voy a hacer nada Desarmé una NX hace un tiempo y no le voy a hacer nada Fondo ¿Qué es esto? Esta huevada yo creo que te tira pasado Si o si Tiene maya gallinero estamos ok Quedaron bien marcas tus pezuñas ahí El ermitaño del bike park Es como una leyenda Bueno yo me lo habría tirado al toque pero le están poniendo el pared Ya 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 Handy existe algo llamado viento Ya vamos Esa es la raíz que odio Es que por esa raíz entra Se entra por ahí arriba Yo creo que es la rueda Los rayos Venía pedaleando el Handy para arriba Y sonaba clink 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 Ahora los radios Estamos tranquilitos Estamos chill Hasta abajo 150 PSI 150 PSI Perdió Perdió 50 ¿Por qué está perdiendo? Porque está pinchado mi choque Cada cierto tiempo la tengo que rellenar y cada vez más seguido ¿Pero qué te pasó? Mantensión G.I. Joe Ya hay más Sierra Nevada Esto es Huaca Allí está el Sogipulli ¿Ya? Primero se ve el Planín ¿El Puntúa? Y después está el Villarrica ahí atrás El grande Sí Atrás del árbol Escuadre pico Un par de antenas Y bastante cerrado Este muco está ahí atrás Buen día weón Buen día Uy el monito se cae y se desmaya Y aparece en cualquier parte Me suena que fue el otro día y fuiste tú en persona Ya weón vamos Piña colara Casi corto Casi corto Enrihelado nomás Tronco Barro Y uno ya No 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 Qué mala idea No 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 Qué mala idea No 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 hola que tal? como te hizo el barro? controla atajan muy bien los peraltes si son los peraltes el barro es brutal como se te fue la cola el pusanito hablando de lado? hermoso fue hermoso hermoso iba doblando muy enreglado arriba y de repente y quedando trompo oh no! corto! todo el rato! mierda! 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 oh! plano! pero plano! plano! no te mates no te mates olala! ¡Alala! Cosa buena, güey. ¡Qué rico, güey! ¡Conieto! ¡Es buena, güey! Te van a andar puro puteando todo el rato. Peleando con la rueda. Yo quiero que la rueda vaya por acá, pero el barro no me deja ir. ¡Calcadito! Y yo en el aire iba así... ¡Qué bacán! Y de repente me miré y dije... ¡Oh, plano! ¡Oh, plano! ¡Pero plano, plano! ¿Cuántas personas se necesitan para subir una bicicleta? Ahí se te va a caer la rueda. ¿Está limpio el lente de esta güey? No. ¿Y ese? ¿Cómo se diría el rame? ¡Tan chayeros que salieron para subir! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya, cabrón! Ya te va a hablar a Marcos Leighton. ¡Qué harto sol, pero... Marcos Leighton te habló. ¡Gran día! Nos vemos, Pablito. Un gusto. Un gustazo. ¡Handy! Fue un susto nuevamente. ¡Veámonos pronto, Gun! ¡Chao, Covid! Juanjo, déjate de odiar, por favor. Cuídense, cabrón. ¡Nos vemos! ¡No! Eso es peso extra. Tanidor de Fabián ¡De Ada estava la patada, pobre! ¡No! ¡Qué oligamia mano! Por arriba de toda la roca Por arriba de toda la roca Se han herbolado una ramita. Oh, help! Tengo una raya, esta es la mitad de la antivarra. La vuelta buena, todo bien por aquí. Ha mejorado la cosa, está seco esto, está mucho más seco. Aunque todavía tenemos puentecitos. Esta es clave. La escoba es esencial. Vamos a quedar para las patas de las zapatillas. Y estos calcetines eran grises. Oh, que lo pasamos bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.